La cumpleañera dedicado a este éxito Dedicado a Omeca Para Omeca, sí señor Aquí está Manuel González y el Gloria de mi tierra En el éxito que se titula A gozar la vida Me quedé pensando ayer Me quedé pensando ayer En la vida hay que gozarla Tenga lo que tengo sé Tenga lo que tengo sé Uno no se lleva nada Los amados Lleve dos o tres mujeres Lleve dos o tres mujeres Cuando salen las barranas Y fruta de lo que tiene Y fruta de lo que tiene Todo en la vida se acaba Me quedé pensando ayer Me quedé pensando ayer Que la vida hay que gozarla Tenga lo que tengo sé Tenga lo que tengo sé Uno no se lleva nada Lleve dos o tres mujeres Lleve dos o tres mujeres Cuando salen las barranas Y fruta de lo que tiene Y fruta de lo que tiene Toda la vida se acaba Voy a disfrutar la vida Antes de morir Estoy de paso no es mentira La vida es así Voy a disfrutar la vida Antes de morir No hay de paso no es mentira La vida es así Yo Me hace la vida le digo yo No hace la vida se aprende Y otro disfruta lo que dejo y eso conmigo es lo que no quiero Dos en la vida le digo yo, dos en la vida no se apetejo Y otro disfruta lo que dejo y eso conmigo es lo que no quiero Dos en la vida le digo yo, dos en la vida no se apetejo Y otro disfruta lo que dejo y eso conmigo es lo que no quiero Me hace la vida, le digo yo, me hace la vida, los chapitos y otros disfruten lo que dejo y eso conmigo es lo que no quiero No se vale, no se vale Voy a chichir Voy a chichir Voy a chichir Voy a chichir Me quedé pensando ayer, me quedé pensando ayer, no había que gozarla, tenga lo que tengo ser, tenga lo que tengo ser, uno no se lleva nada Voy a chichir Voy a chichir Voy a chichir Voy a disfrutar la vida antes de morir, hoy de paso no es mentira, la vida es así Voy a disfrutar la vida antes de morir, hoy de paso no es mentira, la vida es así Voy a chichir 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 No se la pide, le digo yo, no se la pide, no se pide Otro disfrute lo que dejo y hace conmigo lo que no quiero Música ¡Vaya pellejo! ¡Vuela! ¡Vuela! Música ¡Vuela! Música ¡Vuela! Música ¡Vuela! Música ¡Vuela! Música Música